Bueno, familia, que yo no se va para otro país, sin aquí. El parísmo de esta camarada, y cuando se me toca, me da la responsabilidad a mí. Y yo les estoy diciendo, ya lo sé en el dinero, en el dinero del pasado, y le agradezco profundamente todo el gesto que tuvieron, toda la colaboración, todo lo que significó el avanzar en este proceso de crecimiento de la naturaleza de la fe. Así que, Dios les bendiga a todos, y si no nos vemos aquí en el cielo, será un éxito. Gracias. 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 de las comunidades civiles y militares de manos y manos. Mi gran acto es una alegría. Agradecer y agradecer y agradecer a Fausto nuestro mismo destino. Agradezco a Monseñor que me permitió ser buen alumno en su diócesis. Y agradezco a Fausto por matar a usted. Con alegría, estoy aquí. Proleto con mucho cariño y miитесь para que formemos equipo. La unión hace la conversión. y los filósofos no han visto que los ángeles que traen a los seres que traen a los seres y que los seres que traen a los seres que traen a los seres y que traen a los seres que traen a los seres es Dios que traen a los seres Padre y Espíritu Santo pues Él que merece gracia que os vive y acompañe en trabajo que salga de él como su fuente y que trae a él como su vida aquí estamos para acompañarle a la criatura de la vida Amén al Padre niño, quien en un tiempo atrás se tuvo unos tiempos, unos ocho, unos meses y volvió ahora a estar con los hijos. Esa comida va acompañada de un propósito, de una promesa, a Dios primero y a la iglesia, luego a un señor Fausto venía y lo apone hoy en su parroquia y Osoria, que es de nuestra región y viene a entregarlos. Y esa comida, este corazón, un propósito de montarnos en la barca de la mujer e ir a evangelizar a todas las partes de nuestra parroquia, de nuestro pueblo, capitaneado por el Padre niño, como le decimos cariñosamente. Y así poder nosotros seguir avanzando en la fe. Y para que Dios le dé mucho Espíritu Santo al Padre niño y también a nosotros, nos vamos a poner de pie y nos vamos a dar un abrazo de Espíritu Santo. Y vamos a decir todo, ¡ay de mí, si no hay una mensaje! ¡Ay de mí, si no hay una mensaje! ¡Ay de mí, si no hay una mensaje! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!